Bueno, ahora sí estamos grabando. Para empezar, me saludo a todos los presentes. Mi nombre es Manuel Vázquez Ortega y los saludo desde Mérida. Agradecido a todas las personas que hoy nos acompañan en este encuentro. Antes de comenzar, y como siempre, agradecemos a todas las plataformas y a las instituciones que han hecho posible el desarrollo de nuestro Atlas Inconcluso. Es una iniciativa de espacio Proyecto Libertad, llevada a cabo gracias al apoyo del Get Institute y a la colaboración de nuestra querida amiga de tráfico visual. Hoy tengo, y tenemos, creo que lo digo en conjunto por todos los que hemos estado implicados en el proyecto, decimos que tenemos el inmenso placer de contar con Luis Pérez Orama, curador, historiador del arte y poeta, cuya presencia, bueno, hoy es concreta, creo, pero que le decía que ha estado siempre a lo largo de la construcción del Atlas. Y bueno, además de ser para mí una referencia bibliográfica fija, creo que también ha sido una guía con sus textos y sus reflexiones sobre el paisaje venezolano, en cuya historia, narrada entre tradiciones y rupturas, creo que hoy vamos a profundizar un poco en ella. Bueno, Luis, insisto, muchas gracias por estar acá. Bienvenido a nuestro Atlas Inconcluso. Y creo que podemos empezar con la primera pregunta que te había planteado previamente, que ya vamos a empezar a hablar sobre el paisaje, el paisaje, en concreto el paisaje venezolano. Te decía que en la publicación de tu conferencia sobre Barutaima, cuando te refieres a las anotaciones del paisaje de Carl Gustav Carus, mencionas una idea que es muy poderosa y que para nosotros estuvo muy presente. Decías que no hay, pues, historia del paisaje que no sea una historia de su decadencia. Esto es una frase de Carl, pero digamos que la retomas tú. Y así como dices eso, dices que no hay escuela paisajística que no sea, a su vez, una secuela. Esto en muchos sentidos nos habla de que, o que resume el desarrollo del tema del paisaje, a su vez lo relaciona con la evolución de lo que es la humanidad. No, la humanidad y su inevitable relación con la destrucción. Al ver el paisaje en el arte, hoy en día quería preguntarte cuáles crees tú que pueden ser los síntomas de esa decadencia, ¿no? O cuáles síntomas de la decadencia puedes notar en él. Vale, Manu. Primero, muchísimas gracias a Manuel y a Manuela y a todos los que han estado involucrados en esta iniciativa por pensar en mí, por invitarme y por aceptarme aquí como interlocutor de ustedes. Yo he estado siguiendo más o menos en Instagram y en tráfico visual lo que han ido haciendo, las discusiones. Y bueno, cada una es así como un germen que puede convertirse en un universo, en una galaxia, ¿no? Y no terminar nunca. Todos esos conceptos que ustedes han estado manejando, fronteras, ruinas, desiertos, etc. Y bueno, efectivamente a mí me ha interesado muchísimo el tema del paisaje. Yo lo vinculo a mi experiencia en la Reverón. Cuando yo regresé de Europa, terminé mi doctorado, lo primero que las clases que daba, mis alumnos se burlan todavía de mí, mis alumnos que son mis amigos hoy, porque yo insistía con el tema del paisaje y básicamente el proyecto era tratar de construir una historia teórica del paisaje venezolano. Proyecto que no se ha concluido, en mi caso personal, pero que me llevó a escribir muchas cosas que estaban como regadas. Y que de vez en cuando, cuando yo entro en la computadora y me entran las culpabilidades, digo, Dios mío, ¿por qué no me pongo a reunir todo esto y tal? Pero efectivamente es un tema que me interesaba doblemente. Porque obviamente a partir de esa constitución del paisaje, digamos, porque había una intuición, que la sigo manteniendo, y es que si no la una de las figuras fundacionales de la modernidad en pintura es Reverón. Yo siempre dije que el árbol del 31 era como el primer cuadro absolutamente moderno que se produjo en Venezuela y es un paisaje. Y que pensar la construcción del paisaje y su transformación, en una cosa que tú me dijiste que íbamos a tocar y que a lo mejor tocaremos, que es esa relación entre paisaje de las formas y formas del paisaje, era importante para entender la modernidad. Pero también porque había una dimensión política, antes de responder a tu pregunta concretamente, Manu, que es que la representación del paisaje se hace posible en un momento específico de la historia política de un lugar. La representación del paisaje coincide con una maduración de la posibilidad de pensar políticamente el territorio, en un sentido muy amplio. Y hay elementos en la historia del paisaje venezolano que son muy interesantes, a lo mejor podemos tocarlos más adelante. En cuanto al tema ese de Carus, vino porque, obviamente nosotros, claro, yo empecé a pensar el tema desde el área, porque en Venezuela la centralidad de la capital es como mayor que en otros lugares, digamos, solo en el siglo XX ciudades alternas a Caracas empezaron a constituirse como polos culturales dominantes, con el petróleo maracaibo, con la explotación de Guayana, el eje de Guayana, o con el turismo y la pesca en Oriente. Pero, digamos, si uno piensa, Caracas fue siempre, o por lo menos desde el XIX, la capital, y hay el tema de la figura del Ávila, que es como dominante, y a mí me obsesionaba que Carus, cuando escribe las cartas sobre el paisaje, el modelo es Humboldt, es Goethe y Humboldt. Y yo decía, pero bueno, si Humboldt sube al Tete allá en Canarias, y después viene a Caracas, y lo primero que hace es subir a la silla de Caracas, y ese ascenso de Humboldt a la ciudad de Caracas, que repite Caigal, es un elemento fundacional de la posibilidad de ver el paisaje en su totalidad, o de la ambición para ver el paisaje en su totalidad. Entonces, yo me metí a ver Carus y las cartas, y efectivamente, él dice algo que yo creo que siempre está allí en la historia del paisaje, digamos que hay una obsesión de lo primigenio, ¿no? ¿Cuál es el paisaje primigenio? El concepto de la inocencia del paisaje está como una fuerza, vamos a llamarla nostálgica, o como una potencia, como una impulsión de retorno, en el buen sentido del término, en toda impulsión paisajística. Pero Carus llega a la conclusión de que, bueno, el paisaje ideal es el paisaje primigenio. Luego los paisajistas ideales son los que vieron o vivieron el primer paisaje, y lo demás no es sino una decadencia. Ahora, yo diría, ese término decadencia, por eso él le juega con el término escuela-secuela, habría que liberarlo de connotación moral. No es una pérdida, digamos, de la dimensión cualitativa del paisaje, sino un efecto inevitable de la lejanía con el origen, ¿no? Eso es un poco un concepto romántico, ¿no? Obviamente una construcción romántica de Carus. Pero sí es interesante la costura, que es como una sutura que hace Carus, porque entre la quinta y la sexta, ese truco de algunos escritores que dejan el libro sin terminar, o digamos que el texto se acaba allí, ¡pum! Entonces, el tema de los vínculos... Yo siempre vi en el teatro el tratar de los vínculos de Jordán Bruno que se acaba, ¡pum! Se queda. O la Atlántida de Platón que ¡ah! Se queda. O sea, bueno, entonces aquí hay como un lapso entre una carta y la última, y la sexta, si no me equivoco, si mal no recuerdo, en donde al final entonces él resuelve esa distancia inalcanzable con el origen a través de una utopía que sería un paisaje, un conocimiento geoscientífico. Digamos, ahí viene Humboldt, pues, el modelo de Humboldt. Un conocimiento cuasi-científico de la naturaleza, ¿no? Yo, en el caso nuestro, y para ir al corazón de tu pregunta, yo no me detendría a ver el tema de la decadencia. A mí me ha interesado más entender el paisaje venezolano cuando lo vemos desde la perspectiva de las artes plásticas. Porque te voy a hacer un caveat ahora, ¿no? Y es que nuestros paisajistas modernos, que son ya en el siglo XX, alrededor de la Escuela de Caracas, están pintando la pérdida del paisaje. Lo que están pintando es el momento en que el paisaje arcádico se pierde. En ese sentido, yo siempre he tenido como una obsesión por todas esas pinturas de Pedro Ángel González que representan los movimientos de tierra en el Valle de Caracas. O para mí, el gran paisaje de González, que es desde una colina del sur, que es el topógrafo ínfimo midiendo la distancia de una colina a la que han arrasado para construir probablemente caurimare, y atrás se ve el Ávila. O aquellos paisajes del Ávila donde uno ve tractores haciendo movimientos de tierra. Digamos, el momento de nacimiento moderno del paisaje en Venezuela coincide con su pérdida histórica. Y yo creo que eso se puede desglosar en otros casos. Yo siempre pienso, porque es un tema fundamental en la historia del paisaje, la invención del paisaje clásico en pintura en el siglo XVII, en Roma, desde la lejanía inalcanzable de lo que puede haber sido el paisaje, digamos, de la ciudad imperial, que fue Roma, por pintores como Puzán o como Claudio, son pintores que están imaginando ese paisaje arcádico, pero desde la pérdida. Y yo creo que esa relación del paisaje y de la producción del paisaje en la situación de pérdida es importante, es interesante, y también es interesante para el proyecto tuyo de ustedes cuando ustedes colocan en los textos, por lo menos en los primeros textos de anuncio, la relación con la migración y con la ida a otro lugar forzada y el rastro que de un paisaje se produciría en otro paisaje, que evidentemente me parece que es una idea muy potente y que se puede también desglosar en la historia del paisaje en muchos momentos y en muchos lugares. Pero digamos, la decadencia, por volver al tema, que me interesaría a mí es pensar ese hecho curioso de que se cristaliza una representación de paisaje a través de la pintura en el momento en que ese paisaje sufre una mutación irremediable. Y eso me parece muy interesante estéticamente y también políticamente. Pero el caveat que te iba a decidir, para no extenderme, que ya me entendí más, es que sería interesante pensar, porque ¿qué pasa? Si vemos la historia del paisaje desde la dominación de la pintura, es una historia estética del paisaje, a pesar de la ilusión de Caruso, de un paisaje, de un conocimiento geoscientífico de la naturaleza. Esa es una romantización, porque además eran románticos, estetización del paisaje. Está muy bien. Pero yo siempre estuve tentado, cuando me traté de hacer una colección de paisaje, que era curador de la colección Cisneros, que se hizo la colección de paisaje de las Américas, porque a mí me interesaba el paisaje, y yo hice mi lobby ahí. La idea era hacer al conjunto de representaciones gráficas y pictóricas del paisaje, que pasa por los pintores viajeros, que pasa por la proyección de la mirada europea sobre América, hacer un cuerpo de paisaje que sería un registro antropológico del paisaje, que tendría que pasar por la fotografía. Porque yo recuerdo, por ejemplo, los fotógrafos venezolanos de finales del XIX, principios del XX, registrando lugares de trabajo, tanerías, secaderos de carne, transporte, puertos. Y eso sería un corpus de paisaje que yo creo que no ha sido suficientemente estudiado en Venezuela, que está virgen, o mucho más virgen que el otro, que es la invención estética del paisaje venezolano, que pasa por el registro del paisaje como lugar de producción. Eso, pues, un cuerpo, una historia antropológica del paisaje, sería eso. Ahorita que mencionabas, esta frase me parecía una frase muy bella, y a la vez, como decía, muy potente, lo de la ambición de la totalidad del paisaje, o tener acceso a la ambición de la totalidad. Tú lo relacionabas a la figura de... Es una figura que a mí me ha costado entender, pero la figura de la anacoreta. No decías que el Humboldt, en su esencia, es anacoreta en su existencia ya en el Ávila, pero a la vez, en otro texto, utilizas esa misma palabra para reverón, que también cumple con esa intención de alejarse del paisaje para ver otro paisaje. Y es una figura sobre la que me parece interesante dar vueltas, ¿qué implica ser un anacoreta en relación al paisaje? Sí, definitivamente es un tema fascinante también, Manu, y está en... Fíjate tú, por ejemplo, ahorita se me ocurre pensar en los grabados serlianos de la escena trágica, de la escena cómica y de la escena satírica, que es la transcripción a los términos de la representación occidental de los géneros de la poética de Aristóteles. Está aquel discurso que habla de lo épico, de lo grandioso, de lo que es más que nosotros, y esa es la escena trágica. Y hay un discurso que habla de lo que es como nosotros, y es la escena cómica. La escena trágica es una ciudad ideal, la escena cómica es una ciudad medieval, y la escena satírica, ¿qué es? La escena satírica es un monte, no es ni siquiera un paisaje. Es una especie de enramado de monte con un medio caminito, y uno imaginaría allí a la anacoreta, a San Jerónimo, a la ermita, digamos, el que está en ese lugar rudo y crudo del paisaje, aún no transformado plenamente por la representación. Hay una historia, digamos, hay una secuencia de anacoretas en la constitución del paisaje occidental pictórico. Está clarísimo. Los San Jerónimos, los San Antonios, las tentaciones en el desierto, Agar en el desierto. Hay una figura, o de la figura que es exilada, Agar, por ejemplo, o del autoexilio anacorético, que implica desfiscalizarse, salirse de la responsabilidad fiscal con relación a la ciudad. Es decir, yo soy el que decido no pagar el impuesto que implica ser ciudadano, y yo me excluyo de la civis, me excluyo de la ciudad, e incluso me excluyo de la civilización. Y ahí tienes todo el repertorio robinsoniano al cual Reverón pudiera en alguna dimensión vincularse, ¿no? Yo me convierto en el buen salvaje, yo me convierto en el salvaje, yo retorno a la posición del salvaje, que últimamente viene a confluir con aquella ilusión de inocencia que Carus imaginaba en el paisaje primigenio, ¿no? Entonces, efectivamente, la figura del anacoreta y del anacoresis es importante porque para tener una visión total del paisaje tú tienes que salirte de la ciudad. Por lo pronto, en términos muy simples, eso es así, ¿no? Pero luego están las variaciones, las modulaciones de qué tipo de visión puedes tú tener desde la lejanía que implica el abrazo visual total de un lugar, ¿no? Entonces, yo pensaba en una anacoresis moderna, que es la del turista que paga tanto dinero para estar en la cima de la montaña, en el supuesto hotel de la montaña, y pasar por ahí, pero sin hacer residencia, sin construir un sitio permanente, ¿no? Digamos, pensar la dimensión hotel casi que teóricamente que se convierte en el faro panóptico del paisaje venezolano que luego se proyecta. Es decir, el faro panóptico que ve las dos caras fundacionales de nuestro paisaje, una vez más, en el universo de la pintura, que son los escarpados y las sombras del valle y, por otro lado, la planicie y el desierto marítimo, ¿no? Y aquí ya yo traté de elaborar la relación de Lávila como frontera en dos posibilidades, vamos a decir, polares, una que sería el laberinto de los escarpados de la montaña y de sus sombras y, últimamente, de la ciudad, que los pintores de Caracas pintan también con el Ávila, y el otro sería el robinsoniano aracoreta, que se retira de la ciudad, que se retira de la civis, que construye esa otra figura cultural, no es ningún salvaje, ¿no? Es una construcción cultural que se retira de la ciudad para hacer una casa primaveral o una casa primaria o una casa primordial o una casa primal en frente de la estepa marina, que es el desierto marítimo y, últimamente, los cuadros de Reverón o los más radicales son cuadros de desierto, son estepas, pues. En el sentido... Aquí me salió un anuncio. Ah, no, otra cosa. En el sentido, tú ves que yo veo... Claro, eso tiene muchísimos pliegos. Bueno, porque, fíjate, yo estaba pensando, viendo tus preguntas, yo estaba pensando y que noté sobre el tema... Yo tengo un proyecto... Bueno, por ahí lo medio escribí en una conferencia y lo tengo en un ensayo, pero no lo he elaborado. Y es que nosotros tenemos la firma del Acta de la Independencia de Tobar. Por lo menos la versión definitiva que está ahí en el Capitolio y tal. Y hay un tema que es que hay un rayo de luz que entra al recinto y que toca la mano del prócer que tiene la pluma que va a firmar el Acta de la Independencia. Es como si ese halo de luz, esa entrada de luz, fuera simbólicamente el acto emancipador. Pero unos años antes, Tobar pinta el gran paisaje del siglo XIX venezolano, que es la escena llanera. Y la escena llanera, que es un cuadro que no está en posición pública, porque es un cuadro que tiene un privado, es probablemente en términos de tamaño el paisaje más grande de la pintura venezolana del siglo XIX. Y es la escena de la doma del ganado. Y hay el mismo rayo de luz que cae en la firma del Acta de la Independencia que toca el jinete que está domando la bestia indomable. Y para mí esa es la prefiguración paisajística de la épica, digamos, de la poética de la emancipación. Y ahí tú desarrollas todo un universo a partir de esa vinculación de, digamos, la escena, vamos a llamarla así, afrancesada, leguleya, de la ciudad letrada, que está en el Capitolio, y la escena de la doma de la bestia salvaje, que da mucho que hablar con relación a la historia política venezolana. Tú tienes también una polaridad para pensar, nada más y nada menos, que la representación de la emancipación, pues de la idea de la libertad. Pero esa vista de Tobar, en la que el territorio del Llano está cubierto por los cuerpos de esos animales, que además habla de la riqueza ganadera de Venezuela en un momento determinado en el siglo XIX, tiene un precedente, que es un dibujo que hizo Robert Kerr Porter, que era el embajador inglés en la Primera República, y que era un pintor bueno, y que además había visto a Friedrich y a los pintores románticos europeos, y que pinta una escena, pinta no, dibuja una escena de el ato de José Antonio Páez, visto desde la altura, es una mirada así total, abarcadora de aquella totalidad, y efectivamente toda la inmensidad del paisaje cubierto por cuerpos animales, y hay un jinete como un doble del pintor que está viendo desde la altura aquello, y entonces el papel está escrito por detrás y que el porter aclara que se trata de los atos del general Páez. Ahí tú ves la dimensión política, es decir, es la mirada de quien posee la tierra, que es nada más y nada menos que el primer presidente de la Primera República, y prócero de la independencia, y la relación de la posesión del paisaje y de la ejecución del poder político como control del territorio, a partir de una mirada total. Todo eso tiene que ver con la represión del paisaje, y para terminar con el Anacoreta, con la decisión de retirarse de Reverón, y de construir un paisaje de embrumas, un paisaje de indefiniciones, es decir, un paisaje que no puede en realidad verdaderamente poseerse, que es súper interesante pensarlo. Uno siempre romantiza lo de Reverón por el lado de la luz y esas cosas que, bueno, que don Alfredo Bulton elaboró y con la cual yo siempre más o menos me he opuesto, digamos, respetuosamente, es decir, ahí hay como una ilusión platónica de pensar que el gran Reverón es el de la luz. La otra idea es pensar eso como la producción de una mirada confusa, voluntariamente confusa, de una mirada incierta, de una mirada opaca, de una mirada nebulosa, de una mirada de humo, en el momento más oscuro de la historia moderna venezolana, por lo menos antes de que viviéramos el que estamos viviendo hoy. A mí me sorprende, Luis, en el caso del Atlas, de la reiterativa aparición del mar. O sea, como todos estos artistas, yo no sé si es que había muchos caraqueños o que, pero había una presencia a veces tangible, a veces como muy clara, pero a veces, a veces estamos hablando de desierto y el mar aparecía en el desierto. O sea, yo me sorprendía, como, ¿y por qué ven tanto hacia el mar? Claro, no sé si es porque yo no soy de cerca del mar, pero, pero, ¿y qué crees que puede haber allí? Esa es una pregunta, esa es una pregunta, Manu, que yo creo que es bueno como aprender a vivir con la pregunta. Yo te puedo decir ya de historia personal, yo llegué de Europa en el noventa y finales de noventa y tres, ¿cómo fue? No, noventa y cuatro, y empecé a dar clases en la Reverón. Y lo primero que a mí se me ocurrió, porque, ¿qué pasó? Que María Elena Dovici, que en paz descanse, que es una figura extraordinaria, era la presidenta del Museo Armando Reverón. Y yo estaba ahí cerca de ella, hicimos algunas exposiciones, había ese proyecto de rescatar el Hotel Miramar como parte del museo. La primera conferencia que yo di en Venezuela, la di en aquel hotel ruinoso sobre Reverón. Pero entonces María Elena me dijo, pero ¿y por qué tú no usas la Casa de los Ingleses? La Casa de los Ingleses, que finalmente se cayó, que quedaba en el puerto de la Guaira. Y que es una construcción que Reverón pintó, y que es una casa, digamos, del 19, creo que el final del 18, que era la casa de la compañía inglesa de aduanas y tal. Y entonces, con los alumnos, nos íbamos todos los viernes a la Guaira, entrábamos al puerto. Yo no sé cómo se hacía, porque estaba la Guardia Nacional. Uno entraba y la idea era precisamente colocarse en la frontera entre el territorio y el mar. Porque es un territorio crítico, antropológicamente hablando, para Venezuela. Digamos, obviamente cuando tú piensas, ese cuentico que nos echan y que habría que verificar, pero que tiene parte de verdad, que es que, y lo dijo Humboldt, cuando Humboldt compara los países que visita, dice, bueno, lo que pasa es que estos tienen el mar y reciben, le viene de Europa mucho más rápido todo, ¿no? Esa idea de que por ahí hay un flujo de llegada y una relación muy conflictiva, una relación con lo que no somos, con lo que queremos ser, que pasa por esa planicia marítima, por esa inmensidad, digamos, primero caribeña archipelágica y después atlántica, ¿no? Es decir, la realidad atlántica, la cara atlántica de Venezuela tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Entonces, sí, hay primero una dominación colectiva numérica de paisajistas alrededor de Caracas. Es curioso que Tobar se va a pintar el Ávila desde Macuto, ¿no? Los primeros Ávila, digamos, se nos va a construir una serie histórica de la montaña como figura, digamos, como figura emblemática de la invención moderna del paisaje en Venezuela alrededor de Caracas. Entonces, llama la atención que ya desde el final del XIX los pintores académicos se van a Tobar, entonces se van para allá a pintar el Ávila, ¿no? Y que Reverón pasa su vida pintando la imagen opuesta de la que pinta Cabré, González, etcétera, ¿no? Y eso está ahí. Y Reverón busca pintarla desde el mar. Y existe todo un repertorio de paisaje de esa montaña desde el mar. Está aquel famoso cuadro de Melvin, ¿no? De L'Avila. Pero fíjate, yo me recuerdo cuando estaba más metido en este tema del paisaje un librito de Alain Roger que creo que es corto, trataba sobre el paisaje. Y él decía, bueno, para que el paisaje fuera posible como género, hubo que romper tres tabúes. El tabú de las alturas, el tabú de los desiertos y el tabú de las aguas. Es decir, la idea de las corrientes indomables de agua o de las fuerzas indomables del océano, de los peligros de las alturas inmensas y obviamente del desierto. Y es a partir de la superación de esos tres lugares imposibles que el paisaje se hace posible. Y después, si tú te pones a pensar que cuando estás, repito de nuevo, en el orden de la pintura, pero, ojo, la fotografía de sus desafíos técnicos con el paisaje hasta la fotografía satelital tiene que ver con eso, es entonces producir desde ese punto imposible la representación del paisaje. Ir al punto más alto, bueno, la subida al Monte Ventú de Petrarca, en nosotros, que tiene ese equivalente con la de Humboldt en Venezuela, ¿no? Llegar hasta allá desde donde puedo tener una visión panóptica o total o totalizante del paisaje implica llegar a ese lugar imposible. Pero bueno, pero cuando tú te vas más atrás y Plinio habla, por fin, de cuáles eran las figuras de imposible para la pintura, son la tempestad, el rayo, el trueno, es decir, son esas figuras que son de paisaje. Por ejemplo, cada vez que uno ve en un paisaje un rayo o la tempestad explotando, uno está viendo teóricamente la imagen de lo imposible en pintura que se hace posible en el paisaje. Entonces, ahí hay una dimensión no solamente teórica, sino digamos antropológica sobre lo que significaría el paisaje para retomar esa definición de Michel de Certeau como un lugar practicado. Si primero tienes espacio, es una abstracción. y luego el lugar practicado se hace, tienes la abstracción del espacio, luego ese espacio se concretiza como lugar practicado y ahí está el paisaje. Es una práctica del lugar, es una humanización del lugar necesariamente. Lo cual nos coloca de nuevo frente a la utopía o vamos a llamarla utopía en el pasado, ¿no? Una utopía en una especie de imposible pensamiento de la otrora que sería el espacio, el lugar no practicado que es el lugar primigenio, que es imposible. Entonces, a partir de la elaboración de esa imposibilidad que se genera el repertorio del paisaje. Me dejas como muchas cosas por las cuales me gustaría como seguir, pero creo que las puedo unir con la siguiente pregunta, que era algo de lo que veníamos hablando antes de empezar la grabación, que era de tu director de tesis, Luis Marín, que te decía que fue una presencia también importante en cuanto a las conversaciones, de repente aparecía su nombre y cuando lo empecé a revisar más él hablaba mucho de la representación, del símbolo, o sea, muchos términos asociados al paisaje que eran de mucho interés para nosotros. Había una idea que a mí me interesaba mucho de él, que es el cómo la historia de la mirada y de la percepción en Occidente se ha relacionado a modalidades sociales, pero también cómo estas modalidades dan forma a la concepción de prácticas sociales, es decir, que el paisaje o cómo representamos o cómo concebimos el paisaje también influye en la manera de existir del colectivo. Te quería preguntar en el caso del paisaje venezolano, ¿cómo crees tú que ha influido o cómo se ve esa relación entre representación y entendimiento del paisaje como sociedad? Sí, bueno, ese es un tema fascinante, imagínate. Bueno, Mará fue como, imagínate, yo primero me conmovió muchísimo saber que ustedes estaban leyendo lo que Ángela lo había mencionado, porque era un tipo sensacional, bueno, todos los quisimos muchísimo en aquel seminario en el que estábamos juntos y todavía pues le rendimos una feligresía completa, porque era además un hombre muy bueno, muy paternal, que se preocupaba por sus alumnos, que nos conseguía trabajo, etc. Todo lo que yo aprendí o pienso del paisaje tiene que ver con Marán, todo, 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 todo. Yo que tenía mucha resistencia a entender un pintor como Poussin, todo me vino de ahí y le debo todo, sencillamente. Entonces, lo que hago es sencillamente aplicar a un territorio inédito categorías que él pensó para la pintura francesa del 17, pero cuál es el tema digamos seminal o matricial de su pensamiento. Lo que lo fascinó siempre a Marán era ese ese quiasma que sería la representación del poder, el poder de la representación. Entonces, de allí él elabora, por ejemplo, todos sus estudios sobre los mapas, sí, sobre los mapas de ciudades o las plantas de ciudades, sobre la ruina, sobre esa frase que te te llama la atención que en realidad no es mía, digamos, es de él o yo la extraje de sus lecciones que el desierto es un paisaje absoluto. Es una cosa que él decía, imaginemos qué es un paisaje absoluto, es un paisaje absuelto, absoluto, absuelto de dependencias o de supeditaciones narrativas, luego, es un desierto. El paisaje donde no pasa nada narrativamente es un desierto. Entonces, de ahí yo saco la conclusión crítica más debajo de todo paisaje hay un desierto. Porque si tú te abstraes de las supeditaciones narrativas que definen anecdóticamente al paisaje, llegas a un desierto. Y entonces, la pregunta es cómo saber ver la operación de desierto en todo paisaje, en cualquier paisaje, incluso en el más antitético con relación a un desierto, que es una guía de trabajo. También puede ser una guía de trabajo pictórico. Yo recuerdo yo tuve el privilegio de ser tutor de Juan Araujo en su tesis y esos eran los temas y Juan sigue pintando por ahí. Ya dejó a su profesor atrás hace muchos años pero ese tipo de problemas son claves de trabajo. Entonces, claro, un poco lo que decíamos al principio, el pensamiento del paisaje pasa necesariamente o concluye en un pensamiento del espacio político porque la representación del paisaje implica la posibilidad del poder de la concretización de ideas de poder o de ejecuciones de poder sobre el espacio. no hay espacio politizable que no sea proporcional a un paisaje en cualquiera de sus dimensiones que uno pueda imaginar. Entonces, yo lo vería de esa forma. Habría que pensar como Rafael Castillo Zapata lo ha hecho con relación a Cajayale a Codazzi, la Fundación Cartográfica de Venezuela es una de las operaciones posibilitadoras del paisaje. O, por ejemplo, como se trató de hacer en un momento cuando aparecieron los archivos del antiguo MOP, que es Ministerio de Obras Públicas, los archivos de las en el momento en que por fin se acalman un poquito las guerrillas y las revoluciones del XIX y empieza más o menos en el periodo ugomancista la producción de estructuras arquitectónicas de parques y plazas en las ciudades venezolanas, ¿no? Y eso pasa por un repertorio de planos y de planimetrías de ciudades y de inscripción de espacios, vamos a llamarlos así, libres, espacios, plazas públicas, con lugares para retretas, con lugares para... Es un hecho inédito en Venezuela. Eso tiene que ver con la historia de la representación del paisaje a lo largo de y paralelamente a la a la invención estética del paisaje en sus muchas vertientes, como te decía yo también, al repertorio antropológico de registro del paisaje como lugar de producción, como lugar de dépense, de gasto y como lugar de trabajo y que muchas veces pienso yo habría que, si pasa por la fotografía, habría que registrar un poco la fotografía y obviamente ya en un nivel más crítico todo lo que tiene que ver en su origen del paisaje que decíamos en el siglo XX, esa coincidencia entre la la pérdida mutacional del paisaje y el origen del paisaje como figura estética y artística, esa coincidencia y hoy probablemente a lo largo de este terrible fin del siglo XX y principios del XXI todas las figuras de pérdida del espacio paisajístico venezolano que, bueno, que yo creo que los artistas están hoy trabajando, ¿no? Y que tiene que ver ya con una dimensión más crítica de la representación del poder. Pero obviamente ese lazo entre poder de representación y representación de poder tiene una dimensión aplicable muy grande en el universo del paisaje. Ahorita que mencionabas a Guzmán y este proceso de artialización del paisaje o de, digamos, alterar en términos artificiales el paisaje es inevitablemente con guías europeas, ¿no? O sea, como viendo hacia Europa y me parece importante hablar de estas secuelas que Carus que menciona, ¿no? Las escuelas y la escuela del paisaje en la que se hace como imposible no ver o no ver en la concepción tradicional de nuestro paisaje la presencia de esa herencia europea que se convierte finalmente como en un arquetipo, ¿no? Y te quería preguntar si tras siglos de dominio de este arquetipo establecido como una estructura visual presente en todos, yo creo que desde los cuadros que están en nuestra casa hasta como inevitablemente conseguimos el paisaje ¿tú crees que ese predominio o ese arquetipo de paisaje europeo ya convertido en propio nos perseguirá por mucho tiempo más? Yo no lo pusiera con la palabra perseguirá porque fíjate tú yo diría yo repito te insisto en algo si nos ponemos a ver la fotografía la práctica fotográfica con excepción de una fotografía un poco pictorialista que trata de asimilarse a la pintura pero si nos ponemos a ver la práctica fotográfica antropológicamente en fotógrafos de final del 19 y principios del 20 ahí quizás encontramos un modelo que no tiene que ver con la implantación de una estética europea del paisaje no que no tenga que ver con Europa porque es imposible el eurocentrismo es nuestra yo 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 me he copiado una la la Pascal decía ¿cómo es que la curiosidad de lo que no se puede saber es la enfermedad infantil del hombre? y en algún momento yo usaba esa frase para decir el eurocentrismo es la enfermedad infantil de América pero piénsalo es inevitable porque también somos europeos y el paisaje la práctica del paisaje no vino la que puede existir en Japón o la que puede existir en China la que vino fue en aquellos barcos holandeses que llegaron en 1634 a conquistar Brasil y venía en el barco un muchachito de 23 años que venía de la escuela de Harlem y que lo que hizo fue pintar el paisaje brasileño como si fuera vermera ya en Delft y que Franz Post inventa el paisaje americano y ¿qué pasa? luego se devuelve pinta 14 cuadros creo que fueron al vivo se devuelve para Holanda y pasa el resto de su vida en Holanda pintando ficciones paisajísticas de América pero con digamos ahí la moneda se devolvió él nos trajo que es una maravilla cuando te lo pones a pensar o sea lo que son los prodigios de la historia del arte los prodigios accidentales en la historia del arte resulta que vino uno de los primeros grandes paisajistas modernos de Europa como que si hubiera venido Claude Lohan para América pues vino Franz Post nos dejó 18 paisajes y después se regresó a Holanda y no pudo hacer otra cosa que seguir pintando paisajes brasileros y escenas bíblicas con paisajes brasileros entonces digamos cuando uno piensa en Barbour en aquella cosa que sacaba de su profesor Lampret y de su profesor que la historia del arte no es otra cosa que una historia de las migraciones yo pienso que sería el gran mira para mí si tú me dices si tú me dices cuál sería la 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 con qué te quedas del Atlas de Mocine bueno yo me quedo con la posibilidad que me da el Atlas de Mocine de superar el genealogismo la genealogía y las supeditaciones derivativas de la genealogía por las transformaciones de formaciones antipéticas que pasan cuando tú entiendes la historia del arte en términos topológicos como una topología y no como una genealogía es decir como 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 un reservorio de digamos de símbolos vamos a decir de producción simbólica relacionados al lugar y no relacionados a la filiación entonces no importa que que no importa realmente no es un problema sino un hecho que la mirada europea se implanta en América y que nosotros la transformamos lo que pasa es que claro entonces ¿qué pasa? que el pintor romántico del 19 que viene siguiendo las 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 huellas de Humboldt es un romántico y ahí se impone un tipo de estetización del paisaje que de pronto en algún momento empieza a funcionar como constreñimiento del paisaje pero pero aparecen otras formas y y digamos o tensiones allí dentro que es muy interesante observar entonces yo diría que 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 en si uno si uno imagina la historia del arte como yo trato de imaginarla que que es la de la herrancia de la forma la forma errando y en su herrancia mutando y generando transformaciones selectivas como llamaba Barbur de la antigüedad clásica transformaciones selectivas ¿por qué? porque la antigüedad clásica era inalcanzable entonces es esa relación de imposibilidad lo que te pone ante la la posibilidad de producir transformaciones selectivas que son quizás deformaciones del paisaje o que son deformaciones de la genealogía del paisaje pero que generan otras temporalidades digamos formales históricas que avanzan entonces yo lo veía como un hecho y efectivamente hoy mira hoy toda esta discusión sobre el antropoceno la Amazonia la ecología cuidado si eso es más eurocéntrico que las miradas de los pintores viajeros del 19 yo me haría malignamente la pregunta ok ok vamos a pensar porque una cosa es pensar la desertificación de la naturaleza desde un lugar que ya la desertificó como Europa y que la desertificó históricamente y para el resto de la humanidad con su con su abuso de explotación y otra cosa es pensarla desde el lugar donde todavía no la hemos terminado de desertificar América por ejemplo Brasil porque yo estoy muy vinculado con los brasileros y veo que el tema bueno el tema es complicadísimo pero bueno es otra discusión es otra discusión pero digamos de nuevo el eurocentrismo es la enfermedad infantil es nuestra enfermedad infantil nacimos ahí inevitablemente que otra que 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 otra forma de paisaje en términos de representación puede haber que no venga necesariamente como una transformación selectiva del país europeo así que no yo no lo no lo no vería pero bueno sí es interesante hay una cosa que si yo siempre le decía porque yo tengo todavía mi idea de reunir esos escritos del paisaje y es volver a ver los murales del pintor heredia ahí en la Quintanauco de la de la vida egipto porque esos son nuestros primeros paisajes políticos antes de Tobar y todo eso que es ver aquellas maravillas que son así como si estuvieras entrando en la en la en la que aquel cuartico que representa la huida la huida oriente la huida egipto la huida la huida oriente pero fíjate tú que de pronto surge el paisaje bueno yo tengo una obsesión con la divina pastora pero 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 surge el paisaje en en esa catástrofe política hay que huir a oriente y ahí aparece en ese cuartico en la Quintanauco vayan a verlo eso es una maravilla no sé cuál es el búscatelo eso es una maravilla no no son unos frescos porque el paisaje de toro mandó a pintar después cuando regresaron de oriente entonces este señor Carlos Duarte hizo la investigación y se restauraron y mandó a pintar son unos frescos son unos el cuarto está pintado con con las escenas del audio oriente y eso es fascinante pensarlo como uno de esos momentos seminales del paisaje venezuela importante saberlo lo tengo aquí anotado Quintanauco y mencionabas también lo topológico lo topológico Luis que era parte de una de las preguntas que te hacía y una de las cosas creo que más interesantes en en de las que a mí más me llamó la atención al ver el catálogo de la invención de la continuidad que para mí es un catálogo también al que vuelvo cada tanto en ese catálogo titulas de las formas del paisaje al paisaje de las formas una forma de cómo entiendes el paisaje dentro de esta exposición su su transición de lo topográfico es decir de lo descriptivo de lo real a lo a lo topológico sí que es como lo absoluto también la relación casi matemática entre muchas cosas que es una definición bastante grande a mí me gustaba me gustaría agregar a esta conversación un término que es la topotesis o lo topotésico que es como ahora la invención de un paisaje ficticio que creo que es como mucho de lo que vi en casos ahora que estamos hablando de temas como migración y de cómo estos artistas venezolanos ven hacia el paisaje venezolano desde un paisaje que para ellos ya no existe te quería preguntar o también lo quería asociar a uno de tus planteamientos de la nostálgica melancolía del paisaje que decías que estaba muy presente en los contemporáneos de Reverón aquellos que seguían a la Arcadia ya perdida que la estaban viendo perderse que la estaban Manu que la estaban viendo perderse de sus ojos yo a veces he pensado que Cabré siguió pintando fíjate tú es como para ser una película el viejito que sigue yendo al único a la única pequeña coordenada que le queda en 1980 de lo que pudo ser la Arcadia Caracas del principio del siglo XX que es el campo de golf del Contre Club porque todo lo demás ya se había desaparecido y siempre me ha llamado la atención esos últimos cuadros de Cabré desde el campo de golf del Contre Club porque claro ya los otros puntos de vista se habían perdido se vieron perdiendo la Arcadia ellos están inventando un registro de paisaje en el momento que el paisaje históricamente está rollo de película ¿no? puedo vender esos derechos puedes escribirla ahora te quería preguntar entonces cómo se relaciona el paisaje a la Arcadia que es un tema que tú que has profundizado mucho y que bueno tal vez no todos han leído pero cómo es esa idea de Arcadia en relación al paisaje y en segunda instancia como cuál creerías tú que es hoy la Arcadia del paisaje a mí me llamó mucho la atención ese concepto de lo topotésico yo no lo he pensado me pareció súper interesante para pensar efectivamente digamos otra posibilidad hoy de de una dimensión como topológica que pasa por a la vez por la utopía y y por la ruina pero es que son también temas de Luis Manaf fíjate tú siempre se la soltaba a mis alumnos porque es fascinante de Luis Manaf por la ruina aquí un paréntesis él nos decía bueno Perro que es el arquitecto clásico que 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 diseña las columnatas del Louvre tradujo los tratados de Vitruvio de arquitectura y entonces cuando cuando Vitruvio cuando Vitruvio dice todas las posibilidades de la de la de las de vistas posibles de representación de la vista del edificio llega a una que llamaba la vista iconográfica que era la ruina y Marant siempre nos decía piensa en esto la ruina en lo más parecido al plano matricial del edificio es decir el edificio fue dibujado en un plano fue luego visto en sus diversas perspectivas construido vivido y destruido y al final de la destrucción lo que queda es lo más parecido al momento seminal que es el plano entonces la ruina y esto es descubrir el agua tibia pero el agua tibia siempre sirve para algo la ruina es un retorno a lo seminal a la matricialidad de un objeto el fin de un objeto y bueno y eso se vincula con muchísimas cosas en filosofía etcétera es un retorno quizás involuntario o catastrófico o inevitable a un momento matricial en cuanto a Arcadia Arcadia es el desierto es decir siempre lo que pasa es que se ha romantizado Arcadia como un lugar idílico y hay la Arcadia idílica pero en el fondo Arcadia es un desierto Arcadia es ese lugar vamos a llamarlo primigenio que Caruso imaginaba para el paisajista ideal pero es ese paisaje absuelto de toda su predicación que no sea paisaje ese paisaje absoluto y por lo tanto Arcadia está operando en todo paisaje a mi juicio y una de las preguntas que hay que hacerse en el paisaje que te lo decía es dónde está la manifestación cuáles son las manifestaciones específicas formales de esa operación Arcádica en todo paisaje o de esa operación del desierto en todo paisaje de la desertificación en todo paisaje de la desertificación como pulsión matricial como pulsión genésica y no necesariamente como pulsión catastrófica ahora ahí me perdí tú me preguntabas cuál sería hoy Arcadia ah espérate tú me habías dicho lo de vamos a lo de la lo de la la forma del paisaje sí cuando mencionaste la topotesis ¿qué pasa? uno se pregunta bueno nuestros nuestros modernos nuestros modernos una parte de nuestros modernos yo siempre trato de hacer esfuerzo porque existe esa imposición de la geometría cinética venezolana que nos hace olvidar que hay otro cuerpo de la modernidad pero ese cuerpo de la modernidad es un paisaje de las formas puras y por lo tanto se puede entender en términos exclusivamente topológicos pero viene y ahí volvemos a la genealogía en todos ellos viene del paisaje de la forma del paisaje todos Cruz 10 Otero Soto Manaure y Manaure por ejemplo termina luego haciendo desiertos en los 70 digamos todos ellos van y vienen del paisaje van al paisaje y vienen del paisaje entonces a mí me parecía interesante y aún me parece ver esas transiciones de las formas del paisaje al paisaje de las formas y era un proyecto que tratamos de pensar con Ariel Jiménez en algún momento cuando estábamos con la colección Cisneros cómo vincular a una colección cuyo foco central tenía que ver con las formas de la modernidad abstracta y de la contestación contemporánea de la deconstrucción contemporánea de esas formas por otra generación de artistas que empezaría digamos con Gego y que pasa por Chaco cómo vincular eso a la construcción de una de un cuerpo de de paisaje que sería ok vamos a pensar vamos a vamos a pensar eso desde Reverón vamos a pensar eso desde Pedro González vamos a pensar eso desde Monsanto desde Cabré etcétera ¿no? y también hasta donde se pudo de aquel de aquel cuerpo digamos de paisaje antropológico que nos podía dar la fotografía era eso lo que estábamos lo que estábamos intentando pensar y y y y y y de donde venía ese asunto de la de la y efectivamente lo elaboramos en la emisión de la continuidad y yo un poquito antes en una serie de cinco exposiciones que yo hice seis exposiciones pequeñitas que desgraciadamente quedaron sin registro que se llamaban Analogías y Confrontaciones en donde yo llevo digamos tú me preguntabas me 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 sugerías que íbamos a hablar de 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 Barburg y decía bueno esa idea de una iconología de los espacios intermediarios de los espacios intervalarios esas colisiones de 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 diferencias que vienen de allí de de una iconología de los de los intervalos que que como lo llama Barburg en la en esas cinco o seis pequeñas exposiciones que se hicieron efectivamente tanto la invención como esa esas venían de ahí y nos preguntábamos una de las preguntas que nos hacíamos tenía que ver con con el paisaje ok y bueno yo creo que de cierta forma has hablado mucho de esta pregunta que fue de hecho lo que lo que dice bueno vamos a llamar esta conversión lo que ya te decía ya creo que te he comentado mucho lo mucho que esa pregunta a mí me me esa esa sí me ha perseguido no como el paisaje europeo pero sí me ha perseguido y de hecho se la pregunté a un geólogo Luis porque estaba como yo me preguntaba mucho en qué sentido iba ahora me respondes creo que de cierta forma estás cercano a ella no necesariamente tan tan cerca pero esa idea de lo que subyace a un paisaje que es lo que finalmente dices y la voy a leer más allá de todo paisaje y tras todo paisaje queda el desierto el desierto es pues matriz y ruina del paisaje entonces a mí me interesaba mucho como saber por qué porque el desierto está siempre presente ya nos ha respondido y además es que la desertificación del paisaje es siempre una posibilidad todo paisaje es propenso a convertirse en un desierto bajo ciertas circunstancias y por allí me respondió el geólogo y estaba como ah ok y dije algún día le voy a preguntar bueno pero fíjate ahí está en esa cosa que tú leíste ahorita está lo que digamos es la tentación de llevar de trasladar incluso un poquito a la fuerza esa vamos a llamar la dialéctica de la ruina o esa teoría de la ruina que Marán revelaba a través de Vitruvio Terror si el paisaje se convierte en ruina es decir se desertifica quizás alcanza quizás alcanza una forma que pudiese vincularse con aquel supuesto deducible que sería el paisaje absoluto el desierto originario digamos el desierto originario como una fuerza matricial que tú no puedes determinar en el tiempo quizás el geólogo sí preguntarse si hay una figura digamos en astrofísica o en cosmológica que pueda vincularse al desierto es curioso que todas las imágenes que nos vienen del espacio sideral son de desiertos entonces esa figura matricial del desierto que se parece formalmente a la a la a la conclusión catastrófica del paisaje como objeto de desertificación entre los entre las esas dos polaridades una pulsional y quizás otra melancólica con todo el peso del término melancólico está el registro del paisaje pero lo que subyaz también tiene que ver Manu con y ahí estamos en pleno corazón de Marburg con el tema de las sobrevivencias ¿no? ¿qué es lo que sobrevive y cómo de un tiempo perdido en las figuras del presente en las formas del presente ¿no? que no tiene que ver con la decisión voluntaria de inscribirse o no en una tradición porque me parece que eso es interesante yo yo lo está toda mi trabajo consiste en imaginar en el en el corto trecho de nuestras modernidades los mecanismos de sobrevivencia tal cual como los imaginaba Barburg en el largo trecho de la antigüedad del renacimiento digamos la hipótesis es la antigüedad era inalcanzable luego vía las formas patos vía las formas transicionales vía eso que llamaban la sobrevivencia por ejemplo la 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 colisión entre una entre una entre una entre una forma simbólica que ha perdido sentido y una situación de presente que genera una resurgencia pues una sola vivencia pensar eso en el término corto de nuestras modernidades si la modernidad es inalcanzable sin embargo transformaciones selectivas de la modernidad se fueron produciendo que construyeron un cuerpo moderno un poco por ahí va la cosa pero yo he estado pensando mucho en leyendo mucho a Pascal Quiñar que es un autor que a mí me interesa mucho y hay una cosa que él llama el el otro hora o lo anterior y viene de esto en las lenguas indoeuropeas antiguas en el sátrito y en el griego antiguo existía una forma verbal de pasado indeterminado que se perdió en las lenguas romances modernas esa forma se llamaba el aoristos es un pasado indeterminado es un pasado que tú no puedes determinar en el pasado y yo me he puesto a pensar en lo que significa para para nosotros es un tema de él también la amputación en nuestro lenguaje de esa forma verbal de un pasado indeterminado pero ciertamente cuando tú piensas en el desierto como forma matricial del paisaje en eso que Plato llamaba la corá que es una especie de extensión indeterminada no modalizada un desierto estás pensando en una forma cuyo pasado es indeterminado eso subyace y eso por una serie de mecanismos existenciales sobrevive cuando menos te lo espera resurge y no necesariamente resurge como fruto de una decisión voluntaria del artista por ejemplo o del colectivo de la sociedad o del grupo humano eso aparece y la mejor formulación que yo he conseguido para eso y para todo el conjunto de la sobrevive el caso en el caso de Barbour y de Mnemoscine la ninfa por ejemplo es una frase también de Quiñar que dice lo que nosotros olvidamos no nos olvida y entonces yo creo que lo que subyace te deja la posibilidad obviamente hay un subyace concreto hablábamos de la operación específica que consiste en tratar de ver el paisaje como medición política o como signo de posesión política a través de la posesión de los cuerpos animales en aquellas extensiones enormes de Tobar o de Kerporter de la Hacienda de Paez o lo que significa el edificio maujaciano y moderno en la cima del Ávila desde donde Humboldt se imagina como una especie de potencia panóptica poder ver todo el paisaje de América o lo que significa que es lo que yo trabajé en ese ensayo de Barutaima la idea de la casa de la casa ordinaria que no es ordinaria que era la casa con tejas rojas que ve el paisaje del Ávila en un alineamiento que pasa por el coloso mestizo se alinea con la columna moderna que es el edificio de Tomás Sanabria y del otro lado termina exactamente accidentalmente en el rancho de Raderón esas son operaciones concretas que uno puede ir desglosando pero más allá de ellas lo que subyace es ese auristos es ese anterior absoluto es ese pasado indeterminado que no es un cuerpo muerto que es una pulsión que es una ebullición y que surge brota y que la única manera que uno tiene de formalizar simbólicamente es a través de una experiencia muy concreta muy presente que te permite entender esa manifestación cuando Barbour en los intermezi describía cómo es que las festividades carnestolendas en las calles de Florencia le permitían a los humanistas el racimiento entender las danzas diolicías antiguas que de otra forma no podían entender y entonces lo que surge lo que lo llama es una transformación selectiva es más lo llama energética es una es una pulsión energética que surge a través de una colisión con el presente por eso yo creo en el anacronismo y nada más anacrónico que el paisaje porque el paisaje es la el paisaje es siempre el fruto de colisiones anacrónicas en el paisaje subyace lo anterior pero la única manera que tenemos para discutirlo representarlo pensarlo es en su manifestación presente que es necesariamente anacrónica con todo lo que allí subyace entonces lo que subyace bueno es un proyecto de vida si tú quieres pero a mí me interesa enfatizar esa dimensión no controlable de la historia del arte mira yo estaba pensando hace un ratico en nuestra conversación y y siempre siempre me llama la atención que Nemocine es un proyecto de historia del arte sin palabras cuando tú meditas de las palabras y tal sí al final no tenemos más remedio que las palabras yo también hice mi atlas cuando empecé a trabajar en el MoMA y dije bueno qué hago yo aquí entonces hice un atlas del dibujo pensando en Barburg y pensando en el atlas de Nemocine y no me quedó buscarme cinco palabras pero Nemocine es un proyecto de historia del arte sin palabras cuando ves el atlas claro y bueno infinitas palabras se han escrito y empezó a escribirlas él mismo y Sachs y y todo el mundo y George y el otro y Brede Capita bueno pero 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 yo siempre he pensado en una cosa que es que la historia del arte es un sistema de representación y todo sistema de representación tiene que confrontarse con sus límites hay un momento en que él es incapaz de enunciar algo que forma parte de la realidad o de su objeto ese límite discursivo a partir del cual la historia del arte clásica ya no podía decir nada tenía que repensarse desde el fondo hasta el colmo es el atlas de Nemocine y el paisaje yo yo pienso en un paisaje de Claudio que a mí me me obsesiona y que gracias a Dios está aquí en Nueva York en la colección Frick que es el sermón de la montaña es la extenuación de la voz en el espacio y ese cuadro representa un día yo bueno esto es absurdo está Jesucristo encaramado en aquella colina supuestamente dando el sermón de la montaña pero a miles de kilómetros de distancia está la gente que no lo puede escuchar entonces la voz extenuándose en el espacio produce el paisaje y el paisaje históricamente nos coloca ante uno de esos momentos de límite discursivo de nuestra relación también infantil e inevitable de nuestra ecuación insoluble entre las palabras entre lo decible y lo visible cuando lo visible digamos impera absolutamente como el desierto impera en el paisaje la voz se extenúa y lo que queda es paisaje entonces ahí hay una fuerza teórica muy grande no embalde la pintura moderna está tratando de desmontar la ecuación humanística del artículo de la poesis hace recurso del paisaje es porque ahí llega ese asunto a un límite discursivo que coincide en otra disciplina con el art latinoxismo lástima que él es apenas al final cuando se encarama en el mané y en el en el en el en el que empieza bueno que le da el tema del dios fluvial y y dice últimamente hay un momento que le escriba a Pauli una carta que dice al final la metamorfosis que tenía que haber ocurrido en el nacimiento cuando Marcantonio agarra las figuras de las de los dioses fluviales que mané usa para el para el cuadro esa metamorfosis lo que sucedió fue en el siglo XIX con mané ¿no? bueno es eso y eso es realmente fascinante ese tema de no sé creo que eso es realmente interesante para nosotros particularmente porque porque ¿qué pasa? que nosotros yo siempre lo he dicho la tragedia nacional es haber logrado formas modernas pero aún no la modernidad y es haber logrado la representación del paisaje pero no el poder de la representación sobre el paisaje nosotros vivimos de esa contradicción del fracaso de nuestra república letrada del fracaso de la letra en nuestro en nuestra nación pero que eso no impidió el logro extraordinario de nuestras formas modernas yo soy ahí ¿sabes? un poquito culpable porque insistí con mis alumnos y tal la ruina de la modernidad ojo la modernidad quizás no logramos o fracasamos pero las formas modernas sí que las produjimos y de una manera muy bella y muy elocuente Luis bueno además de agradecerte por esta pregunta esta respuesta que para mí no es tan necesaria habían dos preguntas más pero que creo que están muy bien respondidas sin yo haberlas siquiera hecho que eran como si creías que había una relación entre memoria y paisaje que la hablaste muy bellamente y otra sobre Abby Barbrook que es un personaje para nosotros bastante importante pero que también ya hablaste lo suficiente me parece de él claro nunca creo que sea lo suficiente pero por ahora creo que por ahora como este episodio nos basta había algo que quería como resaltar de lo que decías que era esta relación de palabra imagen y volviendo a Luis Marán me parece importante como no he dado con ese libro pero entre varias cosas que leí de él encontré una cita en la que hablaban de la imposibilidad de reducir la imagen a palabra que era uno de los planteamientos de él y a su vez la imposibilidad o si la imposibilidad o el deseo irreductible de de esa relación conversa o sea tampoco de imagen de palabra a imagen y entonces es algo como complejo que se ha tornado en el proceso de desarrollar el atlas porque si bien si fuera por nosotros queríamos ser como lo más fiel a una estructura de Barbrook siempre habrán falta las palabras al menos para ordenar al menos para decir bueno tal cosa todo por aquí todo por allá y así fue como apareció incluso la incorporación de cosas de poemas de anotaciones que también permitíamos o planteamos a los artistas que también las hicieran y que ahora creo que viene como el gran compromiso de nosotros de ver qué hacemos con este material porque inicialmente construimos esto a partir de imágenes y ahora vamos a ver lo que ahora vamos a ordenarlo porque esto que se ve en Instagram no es nada del resultado final sino simplemente el proceso de cómo ellos iban mandándonos a nosotros y nosotros mandándoles entonces es muy grato y creo que esta conversación cae en un momento perfecto nosotros habíamos tratado de que fuera como más a la mitad del proceso pero ahora que está y ahora que tenemos como una suerte de primera conclusión me parece que esta conversación es fundamental y o sea que yo agradezco mucho Luis yo no tengo más nada por ahora que decirte sino muchas gracias por acompañarnos en este rato de nada Manu y gracias a ustedes pero solamente Manuel va a tener que cortarme pero te voy a dejar tres estaba pensando tres cositas con lo de las palabras son tres imágenes Van Mander dice que Breugel fue para para Italia y regresó y estaba en el taller y llegó no mentira está Breugel en el taller y viene uno que viene de Italia de un viaje y viene al taller y se le sienta al lado y le empieza a contar el viaje y sin darse cuenta él está contando las anécdotas tal y tal y tal y tal al final cuando ve Breugel lo que ha pintado es el paisaje de esas anécdotas porque no podía pintar el paisaje pero Miguel Ángel dice que Breugel vino a Italia regresó y vomitó el paisaje es decir la potencia de perturbación del paisaje con relación al lenguaje ¿no? bueno en el siglo II filóstrato en los íconos tiene una de las siempre del paisaje se llama el pantano y el pantano es la única escena de esas en donde no pasa nada no hay anécdota fulanito se reunió con fulanita tal 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 esto se transformó en tal no y ahí tú ves como eso que yo te decía la extenuación del lenguaje en el espacio produce paisaje y la necesidad que tiene el filóstrato de decir el paisaje se convierte en una exacerbación de nombres y empieza a enumerar cosas y el árbol tal y la flor tal y el agua tal esa exacerbación de nombres que el paisaje que tiene que ver con la resistencia del paisaje para ser dicha ¿no? y al final se inventa que hay una palmera en una ribera del río y que entonces están enamoradas las palmeras y se van cayendo y se convierte en un puente ¿no? es decir no no hay que sentirse culpable porque no podamos decir el paisaje porque últimamente es el paisaje tiene una dimensión de extenuación del lenguaje en él es 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 lo que lo hace ser hasta cierto punto ¿no? pero bueno yo feliz de que me hayan invitado y y que hayamos podido conversar y toda la orden bueno esto a mí me da mucha vida y me salva muchas tareas que no son nada agradables del día a día y me hace muy feliz y yo los felicito y los acompaño en ese proceso y y estoy seguro de que ustedes lo están llevando de la mejor manera y hay obras extraordinarias conozco algunos de esos artistas muy bien y y bueno y tú estás llevando esto por lo menos esta conversación de una manera magistral e inteligentísima Manu así que te lo agradezco muchas gracias Luis muchas gracias y a todos los asistentes nuevamente a los que nos han dado el apoyo al Instituto GET a Espacio y Proyecto Libertad y al Táfico Visual y nuevamente a Luis Enrique Pérez Borama que nos acompañó en esta transmisión aquí estamos muy felices todos tengo una gente ahí cuídense chau Luis que estés muy bien gracias